Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Como os decía, hoy va a hablarnos de la energía crística para sanar. Ella dice que a través de esta energía crística podemos equilibrar y reconectar con nuestra esencia y podemos abrirnos a activar nuestra sabiduría. Va a darnos claves para que podamos hacerlo basándose en su propio método. Así que voy a darle la bienvenida. Voy a ir incorporándola a esta conversación. A ver si conseguimos. A ver. Vamos a ver. A ver. Dame un segundo porque no me sale en este momento para poder entrar. Pero no me rindo. Voy a seguir intentando. Mientras tanto, os recuerdo también, como siempre, que podéis colaborar con Mindalia y ayudarnos a seguir expandiendo todos estos mensajes que son tan importantes. Entonces, creo que para muchas personas, dándole me gusta a nuestros videos, compartiéndolos si creéis que pueden interesarle a alguien más, suscribiéndoos a nuestro canal de YouTube que es Mindalia Televisión Plus. Bueno, hay muchas cosas que podéis hacer para colaborar con nosotros y os estaríamos eternamente agradecidos. Ahí estoy intentando enviarle la invitación a Mercedes a ver si conseguimos. Estos son las cosas que pasan en los directos, que a veces se complica un poco, pero no me rindo. Vuelvo a intentar. Por favor, Mercedes, si estás aquí, manifiéstate, que estoy intentando que puedas entrar ahora. Pues, para las personas que os habéis incorporado un poquito después, repito título, la energía crística para sanar. De eso vamos a estar hablando hoy con Mercedes Paniza, que ya está a punto de acceder. Ahí está. Hola. Hola, Mercedes. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Me alegro mucho de estar aquí compartiendo espacio contigo. Estaba adelantando a las personas que nos ven, que nos acompañan, que vamos a estar hablando de la energía crística. Tú nos dices que a través de esa energía podemos sanar, que podemos equilibrarnos y reconectar con nuestra esencia. Así que si te parece, haznos una introducción al tema y ya comenzamos con este video. Sí, mi nombre es Mercedes, estoy en Uruguay. Y Solfi, energía universal, llegó a mí, en realidad, como ese tic de comenzar a recordar mi alma, mi parte B del camino que venía a transitar como experiencia aquí, en fines del 2017-2018, donde mi propio ser, acompañado de la energía de Yesua, de Sofía y María, me comienzan a recordar que traía nuevamente este método ancestral, donde lo crean por primera vez en niveles angelicales, y para ponerle una fecha geográfica, 785 años antes de la llegada de Jesús, en Egipto es la primera vez que tanto Yesua como María y Sofía crean un método en los niveles angelicales para traer en ese momento a Egipto el anclaje que cada ser volviera a activar su energía crística, activar ese código, ese corazón, y a su vez anclar la energía en Gaia. Era un desafío que en ese momento se propuso para, en ese momento de Egipto, donde se encuentra ese método muy simple de sanación en las paredes de Egipto, y es la energía, como me dice Yesua, es la energía y el camino que de Egipto transitar, este camino de Solfie, porque desde el momento que ellos lo crean como un método muy sencillo, para que cada ser le dé creación y nacimiento a esta nueva energía, esta tercera energía crística, y ellos la coloquen en su pecho y se active ese código crístico, ese corazón, fue un desafío y fue todas las veces que él vino, y todas las personas que lo acompañaron, no solo él, traer a cada ser la fuerza para que pudieran ellos mismos darle nacimiento a su propia energía, activar su corazón, anclarlo en Gaia, y a su vez con esa energía en sus manos poder sanar al otro. Era la energía que ellos usaban, y usamos siempre, todos, para ir sanando a cada persona, equilibrando, y es por eso está siendo nuevamente mostrada. El método es nuevamente traído a través de mí, que fue en realidad es un desafío con mi alma, decir, bueno, vengo y una vez más a intentar de expandir, de mostrarlo, de enseñarlo, de ser ese puente de comunicación sin miedo a nada, a que nos persigan, a que todo eso, sino que esta vez sí lo iba a poder hacer, era primero desafiarme a mí, de romper toda esa estructura de la personalidad que fui creando durante todas las reencarnaciones con este propósito, y entonces ha sido, ¿no?, del 2017 al 2022, que fue la primera vez que abro las puertas a Solfi y lo presento, y ya hay unas cuantas personas que me están acompañando, porque realmente no es entrar en una formación ni en un taller, sino que entramos a caminar juntos. Este camino de Solfi, que Yeso nos dice, es el camino que yo elegí caminar, y se abren las puertas y vamos todos juntos anclando, ¿no?, esta energía y este método que para este momento está siendo nuevamente mostrado y nuevo. Supongo también, Mercedes, que sí, este es el momento en el que tú comienzas de nuevo, nos hablabas incluso de vidas pasadas, pero en esta vida concretamente, si este es el momento en que tú comienzas a expandir ese mensaje, a trasladar ese método. Supongo que tiene también mucho que ver con el momento que estamos transitando como humanidad, que para muchos está siendo realmente difícil, están sucediendo muchas cosas a nivel mundial, que están cambiando el paradigma, que están desafiando a los seres humanos. Entonces, bueno, es algo que quería recalcar contigo. Cuéntanos un poquito, haznos por favor tu apreciación de esto que acabo de decir y también después cuéntanos un poquito cómo funciona. Ahí, claro, porque justo en este momento y para cada uno, darle nacimiento y ver que nosotros tenemos ese poder de crear a través de unir la energía femenina y masculina que ya está en el universo unificada y en la que estamos tomando, y llega la energía de Antares, que es la energía del corazón, del amor incondicional, y en esa alquimia le da nacimiento y creación a esta tercera energía, ¿no? Que es la energía rosa, y que uno mismo le da nacimiento, creación con sus energías y a su vez esta energía comienza a nacer portadores. No es que la estamos tomando del universo o la tomamos de Gaia, la tomamos de acá, del momento que Yeso y Magdalena nos entregan esta energía que le dimos nosotros al nacimiento y la colocan en nuestro pecho. Nosotros tomamos esta energía para que nuestras manos transmita al otro ser para equilibrar, para sanar, y a su vez, al ser portadores y tenerla acá, es una energía que nos sostiene a nosotros, ¿no? Porque es un momento que estamos todos viviendo de cierres, ¿no? De cierres nuestros y de traer todo eso que tenemos en el baúl, ¿no? Ahí en lo más profundo de nosotros, bajo llave, porque duele, porque no queremos verlo. Entonces, esta energía nos ayuda a abrir ese baúl, porque es momento de cerrar, de volver a mirar esas heridas que nos quedaron, para poderlas mirar y resignificar y agradecerlas, ¿no? Lo vivido, lo caminado. Entonces, esta energía nos sube y nos sostiene para que podamos mirar todo eso desde un lugar de calma, de claridad. Estamos, nos sostiene a su vez. Es tanto para, como es el servicio para el otro, pero principalmente para nosotros, para ayudarnos y sostenernos en este momento que estamos todos, que es ir hacia el centro de nuestra esencia para volver, ¿no? A ver esas historias que dejamos ahí guardadas y es el momento de tomarlas, mirarlas, aceptarlas, honrarlas, agradecerlas y cerrarlas. Entonces, esta energía nos sostiene en todos esos momentos. O en los momentos que estemos pasando, la prueba que estemos pasando, que nuestra alma eligió transitar para la evolución. Entonces, también nos sostiene en esas pruebas de duelo, de pérdidas, va sosteniendo, ¿no? Para transitarlas desde otro lugar. Mercedes, háblanos un poco de cómo funciona este método. A mí me surge una duda y es, hablabas de, a través de nuestras manos, de alguna forma compartir esa energía. No sé si esto se puede asemejar un poco al Reiki o si es algo completamente diferente. Venimos de la mano. Usui, gran Usui, abrió ese camino en aquel momento totalmente. O sea, que en ese momento, que Usui baja toda esa información, la aplica y abre todo este camino de la sanación, que era muy nuevo para ese momento, él estaba tomando del universo la energía solo masculina porque estaba dividida. Estaba dividida en el universo la masculina y la femenina. Entonces, él abre todo el camino. Nosotros llegamos, pero ya tomando del universo la energía femenina masculina que ya se integraron a través de todo ese trabajo. Y sí, venimos, él nos abrió todo el camino y venimos de la mano con Usui, con el Reiki. Es lo mismo con distintos códigos, distintos símbolos y con esta energía unificada, creada y creada por nosotros mismos. No la estamos tomando del universo, la estamos tomando de nosotros. Porque en un momento es, la tomo, hago la esfera y comienzo a transmitir al otro la energía. Comienzo a ser portador. ¿Cómo podemos poner en práctica, llevar a la práctica este método? Si hay alguien que nos esté viendo y que de alguna forma quiere ser también portador de esa energía o quiere usarla para sanar, ¿cómo puede hacerlo? Yo hago a través de formaciones, que son cinco encuentros, donde el primer encuentro es el que digo yo de iniciación y de crear la energía. Donde el primer encuentro vamos a darle nacimiento a la energía. Está Yeso, a Magdalena, nos hace la entrega. Ese momento, ese encuentro son dos horas y es un momento que realmente se mueve mucha energía y lo dejamos ahí porque después nos vamos a sentir esta energía dentro nuestro. Y después son cuatro encuentros, cinco, yo a veces hago cinco, seis, de que les enseño la técnica que es muy sencilla, porque como dice Yeso, es momento también de conectar de alma a alma. Donde la conexión va a ser yo voy a abrirme a la telepatía, a los sentidos, a sentir y comunicarme con el alma de la otra persona y esa persona conmigo. Es toda intuición. Y trabajamos y llegan siempre con nosotros dos seres de luz del rayo verde, que son estos voluntarios que siempre están con nosotros, que es, está la persona delante nuestro, llegan los dos seres de luz del rayo verde y nosotros del rayo rosa. Entonces hacemos el triángulo y trabajamos los tres juntos. No trabajamos, trabajamos solos. Perdón, ¿puedes especificar qué es esto? Al menos es la primera vez que yo lo escucho, del rayo verde y el rayo rosa. Claro, nosotros, la energía que creamos y le damos nacimiento es así. Nosotros en el día de la iniciación unimos la energía masculina y femenina, la unimos en una esfera, llega la energía de Antares, representada en una esfera roja, esa esfera verde, que ya está alquimizada, ingresa a Antares y esa alquimia perfecta de las tres energías le dan creación y nacimiento a una esfera rosa, que es la energía rosa, que es esta energía crística. Yo siempre en las formaciones le digo, vayan a visualizar e imaginar el nacimiento de un bebé. Se une el espermatozoide, energía masculina, se une el óvulo, energía femenina, de las dos energías y la energía del corazón, del amor, de esas dos energías que representa Antares, en el vientre de la madre, en esa esfera roja de Antares, empieza a gestarse un bebé, el feto, y va creciendo, 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 hasta que llega un momento que nace, se desprende de Antares y va a los brazos, en Solfis, va a los brazos de Jesús, de Magdalena, ellos le dan la bienvenida, lo arropan como ese bebé que va al médico, que lo arropa, le da la bienvenida y le coloca el código, el código crístico, ¿no? Le coloca y en ese momento bajan y sinceramente se colocan frente tuyo, Yesua, Sofía y Magdalena, y ellos dos te entregan a tu bebé. Y ese bebé te lo colocan acá y yo lo que hago es activar ese código que ellos pusieron, el corazón. Siempre digo, vayan a la similitud de cómo se crea un feto, un bebé, y cómo va naciendo. Está muy bien, este, bueno, de alguna forma esta, no sabría cómo decirte, esta representación gráfica, ¿no? Para que lo podamos entender mejor. Porque es eso, es ver bien cuando los femeninos masculinos se unen y desde el amor de esa energía del corazón le dan creación a un bebé. Y ustedes mismos, en esa unión de su propia energía femenina masculina, le dan creación a esa nueva energía. Que en realidad lo hemos hecho muchas veces, pero es hacerlo en este vehículo que para nosotros no la recibió todavía. Este vehículo que estamos viviendo en esta realidad todavía no le dio nacimiento. Le hemos dado nacimiento en otras vidas, muchos. Pero en este vehículo no. Y es como volver a activar el corazón. Yo quiero aprovechar para deciros a todos los que nos estáis viendo ahora en directo y también para los que podáis vernos bien diferido, que las redes sociales de Mercedes van a quedar ancladas a la descripción de este vídeo. Así que si alguien quiere contactar con ella, puede hacerlo muy fácilmente a través de esos enlaces. Mercedes, antes de pasar a las posibles preguntas que puedan tener las personas que nos están viendo, que os recuerdo también que las podéis hacer en el chat en directo que está abajo a mano derecha y tiene como un simbolito de interrogación, ahí os voy a estar leyendo dentro de unos segundos. Antes de eso, como canalizadora, querría preguntarte, ¿hay algún mensaje que creas importante trasladar a las personas? Porque aquí tenemos el espacio necesario. ¿Hay algún mensaje que hayas recibido y que creas que puede ayudar a la gente en los tiempos que corren? Es que el mensaje, yo en realidad también no me considero canalizadora, sino que voy recordando. No canalizo mensajes, como que tengo esa conexión directa y el mensaje es que a través de Solfie, esto es que nos van llevando y es el momento de ir hacia el centro de nuestra esencia, de volver a reconectarnos de nuestra esencia a nuestro yo superior, a nuestro espíritu, como cada uno lo vaya llamando, y de ahí a la fuente creadora. Es momento de animarnos a ingresar, a conectar y a sentir nuestra esencia, la propia luz que tenemos adentro, abrirla e ir indagando qué es lo que nos cuenta, es permanecer ahí, es como el momento de abrir esa cuevita que es el alma donde adentro se encuentra la esencia y permitirnos habitarnos ahí adentro y volvernos a mirar, a mirar a nosotros, porque mirándome, reconociéndome, puedo reconocer todo lo que tengo atrás. Y es momento en ese reconocimiento ya de honrarnos. Dije, bien, llegué acá, soy esta mujer por todo este camino que recorrí, y bien por la fuerza que tuve, el coraje de ir pasando las pruebas que mi propia alma se dijo de pasarlas antes de llegar. Entonces es, abrimos a habitar el alma, que muchos, y yo me incluyo, ¿no?, que en este camino cada vez que tenía que habitarla le hacía así, y decía, no, dale, vamos, y después que uno la habita y empieza a ver, ¿no?, y empieza a hacerla su hogar, porque nos olvidamos de que, no, entrar en el alma duele, y no, es entrar y comenzar a ponerle, como uno cuando se muda a una casa nueva y le va poniendo adornos, ¿no?, ir poniéndole los adornos y ver cada historia desde un lugar de, bien, ¿cómo pasé esta prueba? ¿Dolió? ¿Costó? Sí, la acepto y la reconozco y me honro. Es comenzarnos a honrar nuestro camino y la historia que vivimos, porque cada historia, y también empezar a mirar lo lindo, porque nos hemos quedado como, hay que ir a sanar o a hacer ir, a hacer ir aquel sanar, 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 y nos olvidamos en estos años de ver todo lo que hicimos, todo lo que creamos, todos los vínculos, lo que pudimos dar al otro, lo que los otros nos dieron, los vínculos, también es darnos vuelta y mirarnos y mirar todo lo bueno, lo lindo, digo, esa medicina que traemos, empezar a descubrirla, que la fuimos tapando con hay que sanar, hay que sanar, y la alquimia, esta alquimia emocional que los alquimistas fuimos creando y haciendo, era mirando las dos, haciendo el balance, y me dice, wow, hice todo esto, fui hija, fui madre, fui compañera, fui amiga, y todo lo que le di a esas personas para que crecieran, y lo que me dieron ellos para crecer, mis hermanos, volver a mirar eso, lo bueno, entonces es el equilibrio y la alquimia, esas luces, y eso gris, es volver, y es entrando al alma, a esa esencia, y prenderle la luz para que, wow, esta es mi luz, mi energía, y sentirla, y habitarla. Supongo que en redescubrir esa luz que tenemos dentro de esta energía, poner el foco, como tú decías, en honrar, en aceptar, quizá más en lo positivo, no solo nos ayuda con nosotros mismos, sino también nos ayuda a aceptar más al otro, a que haya menos juicio, a que haya más compasión. Eso. Y hacia nosotros mismos, porque es como ese bálsamo, si yo entro un ratito a esa cueva, a mi esencia, y miro todo lo que creé, me va a dar luz para ir iluminando lo que voy, dejé en sombra, porque me dijeron que dolía, y doler está mal, y no es así, es un programa, el dolor. Entonces, si yo me enfoco en volver a reconectarme con todo lo que soy, lo que creé, va dando luz a la parte, esa gris que tenemos, que la dejamos en sombra. Es lo que tanto decimos, ir dándole luz a la sombra. Entonces, nos va a ser más fácil, nos vamos a sentir más en casa de poder mirar esas heridas que las dejamos ahí bajo la alfombra, porque es momento de cerrar todo, pero ya cerrar de esa resignificación de agradecimiento, de la honra a nosotros. Vamos con algunas preguntas de Mercedes, de las personas que nos ven. Luli Sol nos pregunta si con esta energía crística también podemos sanar cosas físicas. Sí, es que sana todo. Todo. Y lo he experimentado y yo, sí, sana todo y trabaja en grupo, porque, vamos a decir, a mí me llega una persona que tengo muchas experiencias que me han llegado con tumor y comenzamos a hacer un trabajo en equipo, ¿no? Yo le voy pasando energía, vamos trabajando sobre el tumor y también lo acompaño y lo guío para que él se sostenga y pueda ver para qué tengo este tumor, qué fue lo que me llevó a este tumor. En el hombre, un ejemplo, la próstata, es guiarlo a que vaya a ver cómo él se ve como hombre, como masculino, esa historia, él como hombre con papá y todo. Entonces, la energía va sanando y va sosteniendo, lo va sosteniendo para que él pueda ir a ver esa historia en el centro del alma que lo llevó, ¿no? a resignificarse él como hombre y el primer, a mí, el primer caso que yo era, a ver, en el 2018 para mí era un juego, lo tenía, era un juego hasta que me dijeron, Marce, esto no es un juego, lo trajiste para enseñar, explicar y hacer conocer. Entonces, me llegó un matrimonio, te digo, en el 2018, fines del 2019 que él tenía, le habían diagnosticado cáncer de próstata y fue divino porque trabajamos cuatro meses juntos, yo le iba pasando energía, me iba conectando, tenía tumor en la próstata y él, yo a su vez lo iba guiando, que él tenía que ir a ver, volverse a ver como hombre y a su vez ver su relación con el femenino y él se comprometió en ese trabajo porque ahí también sanamos si hay un compromiso. Entonces, él se comprometió y empezó, 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 empezó a trabajar como padre, como hijo, ver su relación con el abuelo y una vez por semana yo le iba pasando energía o cuando él me pedía que se sentía mal y tener a los cuatro meses el resultado de que no iba a haber cirugía porque el tumor había desaparecido fue guau, pero hubo un trabajo de equipo como yo decimos somos sanadores no salvadores todo depende de ese trabajo en equipo porque yo te puedo pasar energía la energía va a limpiar toda esa zona pero si yo no veo el mí el para qué y cuál es la causa que me trajo esto va a volver entonces siempre digo es sanadora y sostiene para que uno pueda indagar en ese momento y sanarse porque nos convertimos en autosanadores nos lleva a eso a ser autosanadores vamos con más de Mercedes tenemos una pregunta que nos hace a ver que la perdí ahí está Luis Anthony Luis Anthony 93 nos pregunta ¿cuál es la diferencia entre la energía masculina y la femenina? la energía masculina es la energía que trae el poder fuerte es esa energía azul y la femenina es la que sostiene la que abraza la que contiene pero también tiene firmeza tiene fuerza entonces en la unión se crea la fuerza pero a su vez esa contención amorosa ¿no? podríamos no sé pero podríamos decir quizá que la energía femenina es un tanto más maternal maternal y la masculina es la creadora la que crea la que pone fuerza y la femenina es la que amaterna esa ¿no? esa fuerza y entonces en la unión es perfecta Mercedes pues nos vamos quedando sin tiempo pero yo antes de que nos decidamos me gustaría dejarte espacio para que puedas compartir no sé si tienes alguna reflexión final yo recuerdo una vez más que las redes sociales de Mercedes quedan en la descripción de este video que va a quedar en diferido y que dentro de unos días también se va a subir a nuestro canal de YouTube así que si no nos sigues aún hazlo ahora se llama Mindalia Televisión Plus y ahí todos los días estamos compartiendo otras conferencias en directo así que Mercedes cuando quieras tienes espacio para poder despedirte si acá digo como decía más de entrar de hacer un taller una formación es comenzar a caminar y además todavía los que vamos llegando es como digo estamos abriendo este camino a pico y a pala porque para esta realidad es nuevo y vamos nosotros a pico abriéndolo para hacerlo conocer expandir porque no solamente anclamos la energía sino también la anclamos en Gaia entonces es comenzar a caminar todos juntos paralelo acá no hay ni maestro todos vamos aprendiendo caminando juntos y de la mano porque recién yo lo abrí en el 2022 entonces el camino se está abriendo es como Usui cuando recién empezó y es un camino que nos lleva hacia nosotros y nos sostiene es hermoso porque cada grupo que se armó del año 2022 ahora mismo que que vamos juntos porque además nos vamos apoyando porque los grupos quedan abiertos y siempre alguien que le llega a alguien que está enfermo o que está en etapa terminal se pone en el grupo y estamos todos sosteniendo a esa persona ayudándola pasándole energía a distancia entonces vamos todos juntos ayudándonos y siempre preguntas dudas y es realmente comenzamos a caminar juntos y es un camino que se abrió nuevamente y es una energía que se siente esas que no tienen no hay idioma es como un idioma universal se siente la energía es maravillosa así de hecho comenzó en Mindalia ofreciendo pensamientos positivos y energía positiva a distancia a las personas que lo necesitaran así que bueno Mercedes te deseo muchísimo gracias que vaya todo ojalá te contacte mucha gente gracias por compartir con nosotros gracias y un abrazo también gracias sí claro así que nos vemos en la próxima seguro que besito chao chao somos salud Mindalia.com somos espiritualidad Mindalia.com somos conciencia Mindalia.com Mindalia.com somos la comunidad de la nueva conciencia Mindalia.com